¡Suscríbete! 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 ¡Hi! ¿What are the expecting films...? ¡Glam and style! a super glamourous and super study. ¿Qué ha visto? Oh I thought yeh... I was wondering, I said I don't look Chinese. I tried to look different photo shoots, so yeah that was a warrior princess, in a Chinese avatar, so yeah that was fun El abogén con el destino batido y los árboles Comando III, no we still en. Bueno, laographer�ould ser nariz con el culo y inspirados Hoy traté una mirada del hospital por Zina Taman Creo que estas WordPress acert Radice pés dalam dudas Yiliar ha sido muy lookueveis y glamour Eraltitel También estoyendo una cura películas de periodo Un fino a medida que está inspirado pela... La forma de la p demanda del duge... y estoy en esa zona, creo, porque estamos grabando. ¿Todo un poco más de un poco de color? Estoy vestiendo Dolly J, y yo pensé que los red lips me parecen un poco de glam para el monocrón. ¿Puedo ir a la cara? Sí. ¿Puedo ir a la cara? Sí. ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo entrar en el reto? ¿Puedo entrar a la cara? ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar en el reto? ¿Puedo entrar en el reto? ¿Puedo entrar en el reto? Ya, estoy esperando a todos losars que les veng세. Este es mi primera vez que estoy llegando a Film Faire Style Awards y estoy muy emocionado, así que espero que estoy llegando bien. Para mí, el estilo es muy diferente, porque para mí el estilo es más de tu nivel de confort. Así que cada tipo de body es diferente, así que depende de cómo se encargar a ti. Para mí el estilo y el estilo es completamente diferente. Así que siempre me compre por mi cuerpo. Así que siempre debería vestir a mi cuerpo a tu cuerpo. Y siempre debería estar en tu cuerpo. Y siempre debería saber cómo se encargar a ti. ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? Mi haces una tira. Sí, esto es... Este es... Este es el Havachri. Este es el primer tiempo. Y creo que estoy muy feliz con el outfit. Así que todos dicen que estoy mirando bien. Así que estoy muy emocionada. Así que estoy muy emocionada. Para mí, para mí. ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? El año 2019 parece un año muy difícil para mí. Estoy comenzando dos más Bollywood projects desde April. Y, infortunadamente, no puedo anunciarlos. No puedo anunciarlos. As de ahora, estoy esperando para ellos anunciarlos. Y luego, definitivamente, voy a hablar sobre ellos. En tercero. ¡Brigo! ¡Gracias! ¿Qué es lo que te gusta en el año? ¿Qué es lo que te gusta en el año? Es muy importante en nuestra profesión. Si te gusta, te gusta. Pero, yo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Yo, te gusta. 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 Te gusta. quero kh occupy otras mujeres. Ellos porque yo- So pues ya, te gusta en el año. ¿Qué te gusta, que pocket a stuk? Tesa... Lisión de, Está aquí en el año. ¿Qué te gusta ? Y lo que metes para conseguirse étudiantes yLinkas gra Costco tengo I'm working on a Tilgu film right now, and in talks for a couple of Hindi projects, all of which you'll hear about very soon, so, yeah. I'm wearing this amazing gown by Gauri and Nainika, and, yeah, it's beautiful. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. 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 Bueno, estoy muy emocionada. Me hele baare. Me hele baare. Last time when Film Fair happened, I couldn't attend. I was traveling and shooting. So that's why I'm even more excited because it's my first time. And I'm excited about everything. I just want to go inside, see what happens, who wins the award, clap for everybody and be happy for everyone. So, yeah. So, yeah. So, yeah. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? I think more than Moni, it's because, like, I'm sorry, I'm talking about being a third person. But, uh, humare profession ke vajay se eik bohat important part hojata hai. It becomes like an extension of your personality. But, thankfully, nowadays we all have stylists to work on us and make us look good. So, yeah. We are sorted there. Well, thank you. It's an outfit by this New York designer called Reema Akra and Ankita Hasraeli. ¿Qué te hagas? 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 No, solo tres. I'm the only two three filmes releases. I'm very excited. Also, because these releases, I can be a little patient and wait to choose my next script. So, I'm being, uh, I'm being slightly laid back and I hope something right and something very, very, very good comes up. Are you worried about hugging days? Really, I don't believe in days. No, but a big, fat, free hug to everyone. And when I tell you just for my protein offer, any specific plan? Zero plan. Zero zilch. I'll read my book. I'll drink my coffee and be under my chandelier and read my book. That's the plan. Thank you. Hi. Good. Good to see you again. Lots of glamorous people, including me. Filmfare is always very, very special. This is my first time attending Filmfare Glamour Awards and I'm really excited. Thank you. Thank you. I'm wearing grippy sati today. This is one of my favorite color, yellow. And I think yellow is very glam if you team it up nicely. So, yeah. That's it. I'm always happy. It's important. Hug day. You want a hug from me? Come. Come, I'll give you a hug. Come, come, come. It's a hug day. Come on. Thank you, Ji. Thank you so much. Not as yet. I don't know. James will make some plan, I guess. I like surprises. So, yeah. Yeah. I don't want to assume something. I'm already planning on filming. I'm just doing this film called Bypass Road with Neel Nital Mokesh. que hemos iniciado el shoot. Estoy muy emocionada por eso. Es la primera vez que estoy haciendo un thriller, así que estoy emocionada. Luego hay una serie de web, y luego hay una reality show que estoy contemplando. Gracias. Gracias. ¿Vale a tu mic? Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? El notebook está disponible. El trae va a estar disponible. El trae va a estar disponible. El trae va a estar disponible en 15 años. No sé si qué podemos decir. No podemos decir mucho. Pero siempre estamos muy contentos. Estamos muy contentos para que ver todos los trae. Veamos que todos lo amén. Porque es nuestro debut. De hecho se está tan emocionada. Pero es una buena jornada. Es un espacio feliz. No, no, no. 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 Por supuesto, es un estilo, más de estilo, más de estilo, más de estilo y más de estilo, y un gran evento. ¿Qué estoy usando? Estoy usando Nikita Dundon. Y me encanta porque el color es purple y es el nuevo color, así que estoy feliz. Sí, por supuesto, y voy a hacer el anuncio pronto. Gracias. 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 Namaste. How are you expecting to see many different kinds of amazing styles, style statements. Yeah. Yeah. Thank you. It's a Rocky-esque design and jewelry from Farrakhan Ali. Yes. And what I like about your dress is that it's very simple, very like, you know, like, simple, yet very stylish, I would say. It's like, it's like not revealing, but yet revealing. If you mean, if you understand what I mean to say. Yeah. Um, just love myself a little bit more. I don't know. Do you have any special plan? No. Am she married? No. No, abhi tak nahin? Girlfriend hai? No. No? Sorry, I mean to pairing in your personal space. Hahaha. Uh, ji, uh, mere do, uh, South movies aane balai hain. Ji, uh, Paris Paris, uh, Tamil mein, aur, butterfly Kanada mein. Ha? Action? Ne, 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 uh, uh, Queen ka remake hai. Sí, así que estoy haciendo el role de Lisa Hayden en Tamil y Canadá y tengo tres series de webes, una de Netflix, una de Amazon Prime y una de Altbalajima. Sí, estoy muy emocionada por eso y otra canción de Bollywood. Gracias. 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 Juanji. Juanji. Well, I'm looking for a lot of glamour and style obviously. And I think it's gonna be a fun-filled evening. Let's see who all the winners are gonna be. Well it's a beautiful dress. As you know I love black and white colour. So instead of wearing black, I'm wearing white today. And of course his dress is a bit dressy, because it's all about glamour. So yeah, thank you so much. What are we expecting tonight? I think a night sort of glamour and style. And this doesn't happen, it happens once a year. So we're looking forward to meeting everybody. And celebrating more style and fashion. Yeah, I think we're all here to celebrate each other. And of course fashion. So we're all here to be together. And you know, just to be able to see trend kia hai, glamour kia hai, fashion kia hai. So yeah, we're really looking forward to the evening. We're also coming after two years. So, looking forward. Thank you. Thank you. Hi. Hey, how are you? Where are you? Who bool rahe hai? Yes, yes, yes. Kya hai, kya hai? Ismaan hi nathar aigya? I'm not sure. No, 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 no. Así que la parte siempre viene a la connections entre ellos Ya entri, nos 14 años inclusive V comportản de be tramo del negocio Aquí hay alguien mismo que 같아요 Veremos tops mooso Nada más divertid El áccino es en la gente Likeos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, nothing. I think I'll just sleep. Yeah, that's it. Valentine's Day. Today's Day. What will I celebrate? It's Valentine's Day. Sorry? ¿Qué es lo que te hace? y es de la bourgeoisie y estoy muy feliz para tener la colección porque es mi favorito de la colección desde la Kuwait no, no, yo pienso que solo en la valentine' hay que celebrar todo el día hay que celebrar todo el día no hay nada de planificar pero creo que hay que celebrar todo el día ¿Para mí? ¿Es es? ¡Oh, Dios mío! No wonder, la gente ha estado asking me for hugs. No, no. Gracias por decirme. Yo estoy haciendo un film de South, como Canjana 3, que es un gran franchaise. Y también, Vycom 18, un film con Imran Hashmi y Rishi Kapoor, The Body. Este es mi debut de Hindi, así que estoy muy emocionada. No wonder about it. Thank you so much. Bye. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa con el glamour y style de mi vida? Yo creo que es un festival de Bollywood. Cuando es un festival de Bollywood, cuando es un festival de Bollywood, cuando es un festival de Bollywood, me estoy preparando. Solo 2 y 1 1 2 días, después de ir a la foto, y vamos a ir a la foto, y vamos a ir a la forma de ir a la forma. Así que todos están muy emocionados. Me refiero a mi parte de valentines, pero no hay nadie. Me refiero a mi parte de valentines, no hay nadie. I'm single? I'm single. Find me. I'm going to go to the coming year, I'll tell you a lot. Very good, how are you? Of course a lot of glitz and glamour, a lot of up in the style quotient and it's always fun to be a part of style watch because everybody puts their best foot forward. So I'm looking forward to a nice evening. I have a Tamil release on 14th, so I'm just hoping that my valentines is filled with love from audience. Sorry. Today's heart date, I don't know. But I believe that every day is a day that you celebrate love. You don't really need one day to celebrate love. So I'm a believer of that. Thank you. Thank you. Hello. I'm very excited today. I'm here to wear a very beautiful dress. So I'm very excited. And I'm very excited to meet everyone. What do you want to tell about the dress? What do you want to tell about the dress? You can say that this dress was very stylish. So I'm very happy. And actually, I'm getting drunk and I'm a bit conscious. But I'm very happy to wear this dress. worldspan. pretty Minnie's come here I'm very happy with my men. I feel very confident in the dress dress. How do you want to tell Valentine eggs? Why would I to plan other people to do this plan while falling? What do you want to call Valentine's day? Either someone to make a plan. A什麼 reason not to make a plan. But you all can have this plan. For me I'm getting something special here. Asi que le dije que si era una acción guaya? ¿Pueden tu? ¿Pueden tu? ¿Pueden tu? ¿Pueden tu? ¿Vas a la acta guay con él? ¿Quien te gusta a la acta guay con él? ¿Quién le pregunté a tu? ¿Pueden esto? ¿Pueden de cuayol? ¿Puedo que la carainera? Él es muy muy lento, así que me preocupa a la culpa de él. Mira, yo no quiero decir nada de vosotros, así que no quiero decir nada de vosotros. ¿Ok? ¿Ok? Sorry. Gracias. 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 Sonia. Hello. Hello. ¿Cómo se decía? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Puedo decirle de esta? Ah, entonces, ya está escuchando la verdad? Me parece que nos llamamos. So, nos llamamos a dar. Ok. Gracias, el principio. ¿Puede esto? ¿Puedo ver el video? I think it's great that we're coming together and celebrating style and personal style, so yeah, I'm excited. You want the dope on Valentine? When you become my valentine, you will know how to talk about Valentine's Day. Yes, it will be soon. Sorry? Action Romantic? Action Romantic. You won't get these details. I'll wait for a reason. We'll do an announcement when we do it. But it will be soon. I can tell you that for sure. What's your name? Beautiful or not beautiful, I don't know. I've always been saved by people who have been kind enough to style me. Today, there's a lovely stylist who has helped me out. They helped me in the last minute with this suit because I don't really own a lot of formal wear. So yeah, I won't be able to tell you what brand it is and stuff. I'm very happy. I'm very happy Valentine's Day and have a beautiful sweet day and celebrated with your love. So yeah, I'm very happy when people want to be going. I'm very happy. I'm very happy. You're very happy, I'm very happy. I see you next time. You really want to look very good. Before you're making a change. I'm happy. I'm happy to be, let's go. Gracias por ver el día de hoy. ¿Por qué habéis estado aquí con Ishaan? Estoy muy emocionado. Mr. Ishaan Khachar está en la entrevista. Hola. 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 Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque todos los amigos se pasa. Estoy muy emocionado. Es siempre un día. ¿Tienes un nuevo estilo de verdad? Es muy muy confortable. Como decirle. Me gusta la comforz. Me gusta la comforz. Cuando se le meto dressing up. Y es el estilo de Drouf Kapoor. Yo estoy muy feliz de verlo. Estoy muy emocionado. ¿Para qué quieres hacer? ¿Para qué planas? ¿Para qué planas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Has never had a Spanish light, frizz, and shalom? Ah, they always do this award really well. So, looking forward to all the fashion. And, uh, tell me if you want to give it to you, it's a Shreya. Thank you. It's by Shreya Soam. Just loving the happy, happy vibe that it has. It's pretty frills. Love it. I think I'm shooting on Valentine's Day. And, uh, I love shooting on Valentine's Day. Nothing, no nothing. Nothing is happening. Uh, so, Houseville shooting is finished. And, um, very soon announcements to come for more Hindi films. Thank you. Ooh, high quality scenery. Thank you. Thank you. I'm looking up. I'm here, right? So, if you can do this, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I have no planning. I don't think I'm going to celebrate Valentine's Day. Are you single? Yes, I'm single, yeah. Unfortunately. I just wish everyone was watching that if they are in a relationship or if they love someone that they get to spend Valentine's Day together with the person they love and just spend time man. That's all that is. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well… That was lovely pleasant surprise. It's the trailblazer of the year. So, I think it feels wonderful. Antes, we used to look forward to Filmfare que nos tuvimos la oportunidad de ver el Best Actress Award. Now, I've got a Style and Glamour Award from Filmfare. So, just would like to thank them so much for appreciating my style. Thank you. Thank you. Thank you.